Ya lo tengo aquí, ya lo presento, Pedro Arana de la Escuela de Buceo y Rescate, Michen, como, buenas noches Pedro, muchas gracias por acercarte hasta acá. Hola Daniel, no, no, los agradecidos somos nosotros, porque indudablemente nos da la posibilidad de hacer difusión de una más de las actividades, de las tantas actividades que hay en el Cruz Hipoleti, ¿no? Nos faltaba el buceo, que varias veces lo habíamos querido tener, por ahí se nos pasa, y bueno, vi por allí un día que publicó, que tenía contacto con el chico del kiosco, Goviedo, LPI, los números de otras escuelas, rival me parece, ¿no? No, pero no, la rivalidad no existe en el buceo, las escuelas, y más con Gabriel, que todo pasa por el factor humano, en ese sentido, Gabriel es una excelente persona, por más que tenga una escuela opositora, por decirlo de alguna forma, una escuela que está en la otra vereda, nos congeniamos perfectamente. ¿Qué se encuentra la gente si se acerca Cruz Hipoleti a la Escuela Michenco? ¿Con qué se va a encontrar? Mirá, cuando se se acerca a la Escuela de Buceo Michenco, que con los años que llevamos, 38 años, se va a encontrar fundamentalmente que siempre rescatamos eso, es con un excelente grupo de personas, que las actividades de buceo pueden ser muchas, los viajes de buceo también pueden ser muchos, pero siempre destacamos y siempre hacemos hincapié e importancia, que se encuentra con un factor humano sumamente importante, sumamente querible, y eso acompaña, acompaña la actividad, esos primeros pasos en el buceo, esos primeros pasos abajo del agua, que te pueden dar ese no sé qué, esa incertidumbre, esa desconfianza, ese respirar por primera vez abajo del agua, que es un mundo totalmente nuevo, unos movimientos nuevos, el asomarte en un vacío y si querés bajar, si no querés no bajar, todo eso, estás acompañado de dos formas, una parte, estás acompañado por la parte de estudios, o sea, lo que te da seguridad y conocimiento en la actividad de buceo, que es lo fundamental, la actividad de buceo es una actividad totalmente segura, en un margen amplísimo de edades, en un margen amplísimo de edades, pero hay que tener el conocimiento, tenemos el conocimiento y tenemos el acompañamiento, ¿para qué? para que después hacer de ese alumno un buceo independiente, que ya no tenga que depender de un instructor, de un acompañante, sino que ya es independiente, ¿por qué? porque tiene el conocimiento, tiene la seguridad y tiene esos primeros pasos que hizo con un instructor, así que realmente este es, se encuentra con un abanico completo. Mucha gente de la ciudad de Chupoleti, te lo voy a decir así, pasa por la ciudad y a veces no sabe que está el club Chupoleti jugando al fútbol, que es lo que nos ha dado a conocer en todo el país, a la institución albinegra, uno pasa también otro, imagínate, una escuela de buceo que no todo el mundo sabe. Estamos abajo del agua, por eso no nos ven. ¿Cómo hace para llegar hasta el club, pasar, entrar, dónde están ubicados allí en el club? No, vos sabés que... Menchel 210. Menchel 210, siempre decimos, la referencia nuestra es el trampolín de la pileta grande, estamos atrás, ahí es donde tenemos un salón, donde tenemos el aula, donde tenemos los equipos, donde tenemos el pañuel de carga, el pañuel de carga es muy importante porque somos los únicos en el valle que hacemos mezcla de gases, es algo medio técnico, pero bueno, somos los únicos en el valle que hacemos mezcla de gases, una mezcla que se llama Nitrox o EAN, según como sea, y entonces es una cosa muy importante. Así que tenemos todo un equipamiento fantástico, formidable, como para equipar no menos de 15 buceos. ¿Cuántos instructores hay en la escuela Michenco, ahí en el Club Chipoleti? Tres. ¿Los nombramos, Pedro? Por supuesto. Carlitos Sochi es uno de los instructores que comenzó teniendo 15 años, hizo una gran carrera, el instructorado de buceo requiere mucho tiempo, son muchas especialidades que hay que ir dando, por supuesto no es que tenga que ser de un día para el otro, lleva muchos años. Y tenemos un reciente instructor, Santiago Satton, que le mandamos un saludo a los dos. Es un reciente instructor que hizo tono instructorado, también comenzó con nosotros siendo alumno y es el día de hoy que, bueno, están un poco a cargo, no un poco, están, realmente están a cargo de la parte no solo práctica, sino también teórica. Así que realmente es fantástico que haya un relevamiento en tantos años de buceo, son 38 años que se necesita hacer un relevamiento. Así que ellos son los dos por ahora. No estoy rápido para las cuentas, si nos retrotraemos 38 años atrás, ¿fue en el...? En el 80 y... en el... sí, 85, una cosa por el estilo. Pionerísimos, pionerísimos, ¿totales acá de la Patagonia o del Alto Valle? Debemos ser de las escuelas más antiguas del país. Bien. Si no somos la primera, somos la segunda. ¿Por qué? Quizás haya alguna escuela, como... Quizás haya alguna escuela que tiene varios años también, pero interrumpidos. Nosotros tenemos 38 años ininterrumpidos. No dejamos ningún año de dar curso, ningún año de sacar curso, ningún año de que pasó alumnos por la escuela. Ningún año. En 38 años, ningún año. Yo tengo preguntas acá, pero me gusta cuando el entrevistado se esplaya solo y me da la chance a hacer otra pregunta. El capatá de Chipoleti lo relaciona con el fútbol. Uno viaja por el país y todos nos... sí, sí, pues ah, te conozco, te conozco. La escuela, a mí, Chenko, me decís que es una de las más viejas del país, va, comparte con otras escuelas del país. ¿Hay algún tipo de congreso? ¿Algún tipo de reunión? Y dicen, oye, chile, mirá, ahí están los de Michencó. ¿Cómo nos ven a nosotros en el país, Pedro? No, nos ven y nos reconocen. Son muchos años. Como sea el mundo del buceo, es un mundo reducido. Y por más de que haya mucha gente nueva, siempre tienen como referencia escuelas antiguas como puede ser la nuestra. Una vez al año, nosotros somos parte de una operadora internacional. Nosotros damos cursos de nivel internacional. Entonces, una vez al año hay como una renovación, hay una puesta a punto, un cambio en normativas o lo que sea. Entonces, una vez al año, normalmente, Dios atiende en Buenos Aires. ¿Sabes cómo es esto? Así que se hace una vez al año una reunión de instructores de esta SSI, School International, para hacer las nuevas normativas, los nuevos conceptos o lo que sea. Así que una vez al año hay una reunión de instructores para ponernos al día, una puesta al día. Michencó está a nivel internacional. A nivel internacional. Totalmente al día. Con la habilitación nuestra vas a China y te atienden. Me nombraste los dos instructores de la renovación, pero hablame de vos, Pedro. Llegaste aquí y me contaste algo por ahí afuera antes de entrar al estudio, que me gustó. ¿Sos de acá, de Chipolete? ¿Sos nacido? Contame más o menos lo que me contaste ahí afuera. No, nací en Buenos Aires, pero ya los años que llevo acá, ya realmente soy más cipoleño que porteño. ¿En qué año llegaste? Llegué acá en el 81 con la nevada. Yo preguntaba qué tal. Acá el invierno no, frío seco no pasa nada. Ese primer invierno una nevada terrible. Me acuerdo. Tengo un poquito de daño, me acuerdo. Bueno, así que realmente yo dije, me mintieron todos, porque me dijeron que el frío era seco, no se sentía, todo mentira, pero bueno, me atrapó. Me atrapó el río, me atrapó la actividad, me atrapó todo. ¿Ya eras instructor? ¿Ya estabas en el tema del buceo? ¿Cuándo estuviste en el año 81 aquí en Alto Valle? Ya estaba en el buceo no oficializado, porque también la Escuela Michencó, y nosotros personalmente en particular, somos buceo de Prefectura Naval Argentina. Estamos habilitados por Prefectura Naval Argentina con la Escuela Número 14. Así que tenemos las dos cosas a la vez. Así que venía con eso, faltaba la parte internacional. La parte internacional realmente se hizo en el año 2000. A partir del año 2000 tenemos una licencia internacional. Para hacer eso requiere un largo camino, ¿no? Sí, el licenciado. Me gustó la parte de que te viniste con un banco, contámelo por favor, y que tenías por un tiempito. Yo me vine de bancario por tres meses, digo, estamos tres meses, el banco me dijo, vas allá, estás tres meses y después te volvés. En esos tres meses, ¿qué pasó? Yo llegué en diciembre, enero, febrero, marzo, veranito, íbamos a esquiar a la Isla Jordán, imagínate lo que te estoy hablando, de los años que te estoy hablando. Esquiar a la Isla Jordán. Vos recién llegabas a Buenos Aires, fuiste a la Isla Jordán. Totalmente natural. Totalmente natural. Era las tres de la tarde y yo estaba en el río y pensaba, digo, si estaría en Buenos Aires, estaría en el microcentro trabajando hasta las cinco y cuarto, 17, 15, que era la hora de salida. Eso me fue atrapando. En Casa Central medio se olvidaron, me dejaron un poco seguir la carrerita adelante. Yo también no dije nada, seguí adelante, medio al año o así, y me dijeron, mirá, Pedro, tenés que volverte a Buenos Aires porque te damos tal puesto o lo que sea, y ahí renuncié. Te decidiste. Cambiaste el trabajo por la ciudad. Y en todo ese interín, además, en todo ese interín, tontamente, podemos decir tontamente, este grupito, Luis Estefón y Claudio Flores, entre otros, empezamos con esto del buceo, hacer la agrupación de buceo Minchenko. Empezamos con esto, tontamente. Bueno, empezamos ahora y vemos qué pasa. Treinta y ocho años después, acá estamos. Una de las escuelas a nivel internacional reconocida y al día acá en el Club Chipolitis. Estamos charlando con Pedro Arana, de la escuela de buceo Minchenko. No te pregunté la traducción, qué significa Minchenko. Bueno, esto fue, imaginate todo lo que fue antes de poner el nombre, todas las discusiones que hubo, esos primeros pasos que hubo, las discusiones, charla de café, charla de cerveza, todo un montón de discusiones. Al final quedó Minchenko. Minchenko es una palabra que quiere decir estar por debajo del agua. Así que bueno, adoptamos ese nombre. ¿Es del vocablo? Del co. El co era agua y el Minchenko es estar debajo del agua. Así que bueno. Era un mapuche. Claro, claro, claro. Así que quedamos en eso. Me tocaste el tema de la armada, de la prefectura, perdón, que están habilitados. El buceo que tenemos aquí en el Club Chipolitis, la escuela Minchenko, es deportivo, turístico y también a veces lo llaman para algún trabajo especial. No, no trabajamos. No hacemos trabajos abajo del agua porque eso requiere una habilitación distinta. Nosotros somos profesionales. ¿Cómo me refiero a buscar a alguien, a algo, un objeto? Sí, nosotros durante muchos años, como hoy por hoy, el buceo es más común. Vos imaginate, años 80, los primeros años de los 80, el tema de hacer buceo era una cosa bastante extraña, digamos. Al día de hoy parece. Al día de hoy también puede ser. Entonces, ¿qué pasa? Teníamos, de alguna forma queríamos ofrecerle algo a la sociedad y entonces le ofrecimos la posibilidad de ir siempre gratuitamente, por supuesto, cuando había algún evento, ahogados, entonces íbamos a buscar ahogados en esa oportunidad. Fuimos a buscar muchísimos ahogados a muchísimos lados. Nos metimos en lugares impensables realmente buscando gente y después definimos preparar gente de bomberos, que casualmente los bomberos de Cipolletti en su momento, no sé cómo estarán ahora, en su momento lograron hacer un excelente equipo de buceo con un equipamiento importante. ¿En la escuela Pichenko? No, no. Nosotros los preparamos y después ellos en el cuartel de bomberos hicieron esa parte de buceo. Entonces, cuando había algún ahogado, nosotros dejamos de ir para darle pie a que puedan ir. Colaborando con la sociedad, los instructores del Club Cipolletti. Uno imagina el buceo y cerramos los ojos y vemos el Caribe, los pececitos, el coral. ¿Cómo es el buceo aquí en la zona, con nuestros ríos? No sé si hay mucha fauna. ¿Qué es lo que te encontrás a vos? ¿Qué te sorprendió? Me imagino que has recorrido el mundo, ¿no? O en algunos casos. Hemos recorrido bastante. Los que están en la escuela también han recorrido mucho más. ¿Qué diferencia hay entre esos mares de corales que podrás haber llegado o haber con nuestros ríos aquí? De arranque, de principio, realmente todo. ¿Y qué vamos a ver? Realmente importa poco. ¿Por qué? Porque vamos a ir al Marimenuco, lógicamente. Más claro. Que tenemos un lugar totalmente importante. Vos imaginate ser buceo en Buenos Aires. ¿Dónde vas a bucear? Al Río La Plata. No. Marrón. No, no. No vas a bucearlo. Tienes que viajar a lo que sea. Acá tenemos esto que es invalorable porque lo tenemos acá. La gente a veces no lo ve. Está la vuelta del esquí. Está moca. Acá. Y cuando empezás en esos primeros pasos de buceo y vos te preguntás, ¿y qué voy a ver abajo del agua? Realmente no importa. Porque por más que en esos primeros pasos te pase una ballena por el frente, no la vas a ver. Porque estás preocupado. Porque estás preocupado y me quedo sin aire y estás mirando el manómetro, que es lo que te da la cantidad de aire que te queda, y estaré muy profundo y estás mirando la profundidad y estás mirando de que el instructor no se te vaya, estás mirando de que si te hundís y no te hundís. Hay un montón de cosas que necesitas estar atento. Eso después te relajás, el tiempo va pasando y entonces empezás a apreciar cosas y empezás a buscar cosas. Pero el buceo por el buceo en sí es espectacular, la sensación de buceo. Porque vos no estás nadando, estás volando. Con las aletas que tenemos son las alas en el buceo. El sonido cambia totalmente. Tu posición cabeza abajo es una posición normal y natural. Cabeza arriba es lo mismo. Te asomas a un vacío, como te decía hace un momento, si querés bajás, si no querés no bajás. Estás flotando sobre una pared vertical. Si querés hacer, descendés o no descendés. Entonces la sensación de buceo, esa ingravidez, ese cambio de sonido, ese cambio de la percepción, en el sonido, en todo, eso hace que el buceo sea extraordinario. Más allá de lo que pueda llegar a ver. Más allá. Me lo vendiste. Me lo vendiste re bien. Entonces decime, ¿cómo hago para yo que no sé nada ir al Club Chipoletti? ¿Qué tengo que ser socio? ¿Tengo que hablar con alguien? ¿Tengo que llamar a un número telefónico? ¿Ya que me vendiste también el producto? Ahora te decimos, ¿cómo te contactás? Bueno, sí, normalmente la gente se comunica con nosotros a través de un número de teléfono, a través de la página de Facebook, Michenko, o si no, un número de teléfono, si querés llevar, después te lo paso. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? No hay cursos todo el año, ¿por qué? Tenés que ir al Marimenuco. Entonces si vos querés hacer el curso en julio, la vas a pasar mal, me vas a decir, realmente no vengo más a bucear, porque por más que tenemos todos los equipos de buceo todo el neopren, no deja de ser buceo un traje escuela. ¿Qué quiere decir? Que una vez se te va un poquito grande, un poquito chico, no es tu traje armado. Entonces empezamos los cursos a partir de octubre. De octubre a marzo damos los cursos de nivel inicial. Y después, durante todo el año, damos lo que se llama especialidades. ¿Qué especialidades? Mirá, yo quiero superar los 18 metros de profundidad. Tenés que hacer un curso de buceo profundo, porque requiere entender algunas reglas físicas que superan los 18 metros de profundidad. Quiero ir a bucear a Traful. Traful está en altura, está a 900 y pico metros de altura. Necesitas una especialidad. No es lo mismo bucear a nivel del mar que bucear en Traful. Quiero bucear de noche. Quiero, no sé, hay un montón de especialidades y eso las hacemos durante todo el año para los que ya son buzos. Entonces, se llama educación continua. Porque una cosa que sí quiero destacar, es que hay una parte social en Menchenko. No es nada más que el tema de buceo. Vos terminás buceo, ¿qué hacés? Si no sos nada. O sea, che, quiero ir a bucear. Siempre tenés que ir a bucear con alguien más. Che, termina de soy buzo, ¿quiero ir a bucear? ¿Con quién? Si no hay nadie. Ahora, si vos... Ahora, si vos estás en un ambiente de buceo, conocés a la gente de buceo, sos socio del Cluccipoletti, te hacés socio del Cluccipoletti, sos parte del Cluccipoletti, que al Cluccipoletti es lo que le debemos todo, porque le debemos el lugar, le debemos el espacio, le debemos los años que nos vienen aguantando con el tema de buceo. Entonces, todo eso lo encontrás en el Cluccipoletti, ¿en qué? En la parte social. Entonces, un día cocina uno, un día cocina otro, un día se pasa una película, un día se hace un comentario, un día se hace una charla, un día se planea un viaje, un día hay una salida, un día hay un asado, un día hay una comida, todo es la parte social que hace que el tema de buceo sea acompañado, y que estés en un ambiente de buceo, y vos te manejes dentro del ambiente de buceo, con gente de buceo. Sí, es lo que se practica en el fútbol, te gustan con el fútbol, en el técnico... Tenía una preguntita, ahí te la hago, ya que me la dejaste, uno dice justamente con los pibes, che, pibe, mañana juegas al fútbol, cinco, dale, vengan, vamos. ¿Cómo le dice un amigo al otro de buceo? Che, vamos a bucear, y se sale... Lo acabás de decir, lo acabás de decir. Bueno, no, requiere una programación previa, ¿por qué? Hay un montón de equipos, nosotros siempre decimos, el que es buzo, el que sale de buceo del crucipoletti, el buzo que sale del crucipoletti como buzo, yo creo que puede bucear hasta en el mar del norte, ¿por qué? Por la zona, ¿qué pasa? Necesitamos mucho neopren encima, las abogaciones frías, mucho neopren, mucho lastre, el neopren flota mucho, necesitas mucho peso para hundirte, necesitas mucho equipamiento, no es lo mismo que bucear en el Caribe, donde tenés una lycra, tenés una mallita y te metiste al agua y ya está. Pero acá no tenemos tiburones. No tenemos tiburones. ¿Hay algún peligro, decía acá abajo, en nuestras aguas? No, no. Por ejemplo, va al Caribe y está un belito, pero puede aparecer un tiburón. Necesitiera en el mar, nosotros gracias a Dios tenemos la experiencia de haber buceado con ballenas, años A, y realmente es una experiencia espectacular. ¿Se va ahí a Madrid? Sí, sí, sí. ¿Tienen un viaje? Tenemos un viaje. La escuela Michenko, del crucipoletti, de escuela de buceo y rescate, tienen un viaje. Estamos buscando aguas cálidas, así que nos vamos a Brasil la semana que viene. ¿Y cómo se organizan? ¿Mediante la película, lanzaditos? ¿Se van armando y hablando? Bueno, vos sabés que, sí, bueno, casualmente. ¿Es un encuentro que hay allá? ¿O van a disfrutar de las aguas? No, 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 vamos 20 buzos. Papá, eso, perdón. ¿Cuánta gente está en la escuela participando, Pedro? Llevamos sacados, sacados, en los 38 años, aproximadamente 2.000 buzos. No quiere decir que los 2.000 buzos tengan actividad. Este es la actividad porque hay que ir renovando, me imagino. No quiere decir que hay todos los buzos porque hay de todo en el camino. 2.000 egresados de la escuela, Michenko. 2.000 egresados de la escuela, aproximadamente. Este viaje a Brasil, ¿cómo surge? Surge así, un asado, una charla, che, y si no, ¿qué pasa? Hoy por hoy la situación económica, no hace falta que te diga que está dificultosa para todo el mundo. Entonces, son cosas que se programan con mucha anticipación. Entonces, se programa con anticipación, se paga con anticipación, se encuota, se trata de financiar de la mejor forma posible y lo que siempre hacemos, nosotros organizamos desde el Guccicoletti, desde la agrupación de Michenko, organizamos el paquete completo. O sea, vos querés venir, no tenés que hacer nada. Listo, tomá, pasaje, tomá todo y nos encontramos allá y vamos a Brasil. Un grupo excelente. Vuelvo al factor humano. El viaje no importa que sea Brasil, no importa que sea donde sea, no importa. Por más que el lugar sea una porquería, no importa. Si el grupo es fantástico, si el grupo realmente es un grupo consolidado y un grupo de importancia y un grupo de nivel humano importante, si vamos a Brasil, fantástico, pero si vamos a China Muerte, lo mismo. O sea, lo importante es el grupo que viaja. Y este es un grupo que ya hemos viajado con ese grupo más de una vez, y es un grupo excelente, así que más allá de cualquier contingencia que podamos llegar a tener, es un grupo sensacional y lo vamos a pasar sensacional. Te trae de fotos, te mando fotos. Sí, 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 esto es un inicio para que podamos seguir difusiendo. Me quedó una preguntita rara. Estamos con Pedro Arana, instructor de la Escuela de Buceo Michenko del Club Chipoletti, hablando de este hermoso deporte que por ahí la sociedad no sabe que está. A veces no saben que está el fútbol chipoletti. Imaginémonos el buceo, por eso estamos aquí en Sitio Alvinero difundiendo todo esto. Pedro, primero me había quedado, en marzo, ¿está la escuela abierta o no? Sí, todo el año. Ah, está abierta, no, en la inicial de octubre. No, no, todo el año. En cualquier momento, el curso, en pie, pero está abierta la escuela. El curso, el curso para el nivel inicial es octubre. Las fechas adecuadas para poder salir al agua. Aparte también dependemos de la pileta, acordate que los primeros pasos son en la pileta. Eso te quería preguntar, si empiezan en la pileta del club, proclamado, empieza ahí, después el bautismo puede ser en el marimenuco, pero primero en pileta. Primero en pileta. ¿Y tienen horario disponible? Sí, los miércoles, normalmente los miércoles a las 20 horas, a partir de las 20 horas, entre las 20 y las 23, estamos, por dos motivos. O estamos cargando tubos, que los tubos del aire, el aire se carga con un compresor especial, tiene que estar el aire purificado, seco. O tenemos lo que hace 38 años es la cena de los miércoles. Algún miércoles vienen 20, otros miércoles vienen 4 y cada uno, pero bueno, los miércoles estamos. Sí, después estamos los sábados a la tarde, pero bueno, fijo, fijo los miércoles. Y tenía una temita más, ¿cómo está el tema de la contaminación? Ustedes que andan por ahí, ¿les afecta? Sí, sí, vos sabés que... ¿Cómo se llevan ese tema de los ríos? Que tanto hemos visto que por ahí tiran desechos. Sí, vos sabés que el marimenuco... Has estado, vos me dijiste, de los 80 cuando era todo pureza. Todo pureza. Y has visto todo el desarrollo de la ciudad y la contaminación, lamentablemente. Sí, lamentablemente existe. En el lago marimenuco empezó hace algunos años, en forma medio incipiente por ahora, no sé en cuántos lugares, pero el tema de las algas. El tema de las algas medio empezó, lo que viste el peregrini es la salga, sí o sí, empezó algo, algo en el lago marimenuco. Algunos dicen que hay mucho más, los lugares que yo conozco, hay un poco más, pero no tanto. En la cordillera tenemos el tema del didibo, que es una... Eso ya es de Chile, eso. Eso, sí, es una alga que va cubriendo y es como lo cubre todo de verde. Además, a cuenta del volcán, cuando fue el tema del volcán con la ceniza, en la cordillera, por ejemplo, sigue estando abajo del agua, sigue habiendo ceniza. Y en el mar, bueno, hace poco sabés que todo lo que se abuseó con lobos, se prohibió porque aparentemente entre los lobos se encontró que había gripe aviar. Así que hoy por hoy no se puede ir a bullear con lobos, que es una actividad fuera de serie. Así que sí, sí, realmente nos vemos afectados. Nosotros, que estamos abajo del agua en esa, lo vemos, pero sabemos que existe y sabemos que está. Somos muy cuidadosos de todo lo que es ecología, no somos cargosos fanáticos, pero sí incluso el marimenuco, no solo hay que ser cuidadosos abajo del agua, porque hay un microclima, hay un ambiente, hay un ambiente ecológico que hay que preservar, por más que sea un pedazo de arena, no importa, pero también en la parte arriba, en superficie. Paz, comedia, se asado, lo que sea, no podemos dejar nada. El basurero no pasa por el marimenuco. No pasa, porque lo que llevamos lo traemos. Lo que llevas, lo traes. Y si llegamos a encontrar algo en el fondo, que a veces encontramos, tratamos de levantarlo y que el fondo quede sin nada. Bueno, Pedro, pasó rápido, una charla rica. Pasó rápido. Podríamos entrar más en detalle, en el tema de los tanques, cómo formarlos, que somos pioneros, hablar también de otro tipo de cosas. Pero bueno, ya cumplimos el tiempo de radio. Te damos las gracias por venir hasta acá. Pedro Arana, de la Escuela Michenco, usted es un deporte. Es un deporte. Entonces, como buen deportista, le vamos a dar de Patagonia Frutos Secos, este mix de Bambi Bambi, el carrito de Lorenzo, allí en Mariano Moreno y San Luis. Podés encontrar estos productos de Frutos Secos, nueces, pasas, almendres, avellanas. Te lo damos por gracias por la utilidad de venir hasta aquí con nosotros. También tenemos un voucher de Barber Shop, peluquería Barber Shop, para que lo sigas en Instagram, después te lo mando en forma virtual. Te contactás con nuestro compañero y amigo Alejandro, de Barber Shop, GA. Y bueno, coordinás con él el corte de pelo, lo que quieras. No sé si tenés algún que se lo quieras regalar a los sortias. Mi hijo, mi hijo, mi hijo es cliente. Ahí lo agarramos, lo siguen en Instagram, después te lo mando por el WhatsApp. Así que te llevas el Patagonia Frutos Secos y el corte de Barber Shop. Te agradezco los frutos secos y te agradezco la invitación, porque como vos dijiste, hay mucha gente que incluso casi no sabe que hay fútbol en Chipolete, y imagínate si sabe que hay buceo. Así que esta difusión realmente, recontra agradecido a todos los que pertenecemos a Minchenko y formamos a Minchenko, te lo súper agradecemos. No, no, nosotros por poner el cruz y por Eti con otra actividad, con otra innovación, eso es lo que nos encanta. Vamos a ver si los vemos a la vuelta de Brasil, con algunas fotitos y eso, así lo vamos publicando. Nos vemos a la vuelta y te cuento. Muchas gracias, Pedro. Vamos a un corte comercial, el primero de Sitio Alvinegro, después seguimos con más Sitio Alvinegro Radio.